Pura vida gente, yo soy Alejandro del Garaje del Medio, nos llegó este fin de semana un paquetote de la Funko Shop y aunque ya tiene dueño, el dueño me dio permiso de abrirlo y me refiero a el Iron Man Diecast exclusivo de la Funko Shop. Con este Iron Man serían tres figuras Diecast que ha sacado hasta ahora Funko, la primera fue un Capitán América, la segunda fue un Batman Diecast y ahora tenemos el Iron Man, supongo que eso quiere decir que por cierto el cuarto Funko Diecast que saquen seguramente va a ser DC para mantener paridad, pero hoy vamos a hacer un muy buen unboxing con el Diecast de Iron Man. Los Funkos Diecast los mandan así en una caja enorme, súper bien protegida que aguanta perfectamente el peso de un gato sin que se dañe el Funko compromisorio, vamos a ir viendo entonces lo que es el Funko de Iron Man Diecast. Como pueden ver el Funko viene súper protegido, viene protegido arriba y abajo, ven es un muy buen nivel de protección el que le ofrecen a este Funko, la caja la vamos a dejar por otro lado y este es entonces el Iron Man que también viene envuelto en una capa adicional como con este papel cebolla. Este no es el primer Diecast que me llega, pero es el primero que hago unboxing porque justamente eso, o sea, viene la figura, viene muy sellada, no es algo que se pueda abrir y volver a sellar. Vemos que incluso después de esos dos niveles tiene un sellito más por acá y un sellito más por acá, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es la cosa, vamos a abrirlo con el cuchillito. Y de nuevo, un grado más de protección por acá, más protección. O sea, estos Funkos de verdad, no hay Funkos mejor cuidados que estos sin lugar a dudas, vean cómo viene así todo envuelto todavía también dentro de la protección que trae. Vean el grado, como insisto, de protección. Y esta es la figura, está de verdad que está pesadísima, es una cosa totalmente distinta a lo que está uno acostumbrado como Funko. O sea, la verdad es que a mí me sorprendió, la caja era pesada, pero me sorprende lo increíblemente pesado que está este Funko. Y aquí trae pues para ponerlo, ahí queda, ahí ya queda asegurado, vean que incluso ahí no se me cae, o sea, trae como un segurito aquí atrás que prensa el Funko y que lo mantiene así bien sujeto. Y entonces tenemos por acá el Funko y por acá la cajita transparente del mismo para tener así el Iron Man Diecast del exclusivo de la Funko Shop. Vean el nivel de detalle, aquí la cajita, vamos a ver la caja sola por un momento. Pueden ver el grado de detalle, todos los datos que normalmente vemos en una caja Funko, pero más bien grabados aquí en el plástico. Pop Marvel 02, la figura de Iron Man, todos los detalles Iron Man Diecast Collective. Y aquí la marca Funko, aquí igual lo mismo, en este lado la transparencia como si fuera, como si viniera el plástico aquí normal, como en una caja, pero todo grabado. En realidad es una figura hermosa. Y ya pues vamos a ponerlo una última vez. Vean como aquí trae un dientito, y aquí trae también ese dientito para que haya un calce perfecto de la figura. Y que quede de verdad asegurada aquí con el dientito. Vean que incluso, vean, de cabeza y no se cabe. O sea, un súper nivel de detalle el que ha hecho Funko con estas figuras. Vamos a ponerle otra vez el techito. Y ese es el Iron Man Diecast de Funko Shop. Una belleza difícil, además de conseguir, porque todos los diecasts se han agotado en el momento en el que salen a la Funko Shop. Este, como les comentaba, ya tiene dueño. También un viejo cliente y amigo del garaje del medio. Bueno gente, espero que les haya gustado este unboxing. Yo sé que a mí me encantó. Tenía rato de querer ver uno de estos ya abierto en persona. Claro, ustedes no lo vieron por persona, lo vieron pues por YouTube. Pero de verdad, si tienen la oportunidad de tener una de estas figuras, de hacerse una de estas figuras, está preciosa. Tanto así que ya me arrepentí un poquito de venderla, pero ni modo. Ya no queda más que verla partir. Este es el Diecast de Iron Man. Es el tercer Diecast, como dije que hay. Y ya saben, si les gustó este contenido, si les gustó este unboxing, si les gusta lo que hacemos en el canal, no olviden apoyarnos, por favor, con un like en el video. Suscribirse, ojalá al canal. Compartir con sus amigos, haz en serio que la gran diferencia, especialmente porque somos un canal chiquitico. Vamos caminando hacia los mil suscriptores. Ya estamos como en 850, pasito a pasito, suscriptor por suscriptor, a todos ustedes que me apoyan, que le han dado like, que siguen los videos, los buenos, los malos y los regulares. De verdad, se los agradezco montones. Y bueno, nos vemos la próxima con otro video geek. Yo soy Alejandro, del Garaje El Medio, ya aquí medio adornando de Navidad, como pueden ver, porque ya tenemos la Navidad encima. Qué mejor momento para regalar un Diecast. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.